¡Ope! ¡Vaya, poina! ¡Como miel! ¿Te llamaste usted? Yo no tengo. Muy caro. ¿Y yo qué te dije luego? Copaco de 130 euros, nié nomás. ¿Y qué piaste? ¿Como miel? ¿Pio? ¡Ay, nié, nié, nié! ¿Y qué piaste? Le comí... ¿Miel? Te pió adivino, wey. Hasta los mitos saben que no es un mito que Copaco tiene los precios más bajos. Ahora hablas de tu línea baja a cualquier otra línea baja del país a solo 132 guaraníes al minuto. ¡Gracias!